Me acaba de llegar una notificación de que han subido historias al perfil de Instagram de Arta ¿Qué han subido? Otra vez, tío Eh, chicas, lo siento, pero os tenéis que ir porque ya sabéis lo que os dije Esto es contenido sensible, no quiero que veáis absolutamente nada Y lo que os tengo que contar, os lo contaré, ¿vale? Martino Espero que lo entendáis ¿Por qué se van corriendo, tío? Qué raro que me hayan hecho caso Bueno, a lo mejor están aprendiendo Martino, Martino, Martino Cierra, que nos pide A ver, estoy súper impaciente, tío ¿Qué le habrán hecho ahora, tío? Siempre hacen cosas malas A ver, Arta ha publicado algo en su... En su Insta, sí Ha publicado un montón de historias, tío Mira, mira, mira Es que tengo mucho miedo, ¿eh? No sé si mira ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es el personal capucho No, esa Es el Tau Uy, te creo que es el Tau ¿Qué son esos zapatos? Pero, ¿qué haces entre las vías del tren? Que lo pueden tirar y ponerlo en... Si le empujan ¿Y por qué no huye? Es que es una estación gigante de trenes Aquí no hay nadie Parece abandonada No sé A ver, que hay más ¿Dónde se lo llevan? Es que no sé Encima, ayer aterrizó ¿Qué hace en una estación de trenes? A ver Uy ¿Qué pone? Es una foto ¿Qué pone? No, no ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? ¿Una marca de trenes? ¿O qué? No sé No sé, se le ve cara de miedo Tiene la cara como asustado Está pálido Si le han inyectado algo No sé, yo solo hago hipótesis Hay otra ¿Qué mal soy yo? ¿Esto qué es, Martina? Es una pantalla Ostras Pero esa subadera es de harta No, esa no es de harta Yo nunca la había visto con las subaderas Es como un lobo raro No Eso no es de harta Eso no es de harta No, no, no Seguro que le han obligado a ponerse eso Para que no lo reconozcan A ver ¿Qué es esto? Mira, 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 es harta Se tira las vías ¿Qué? Harta Ha agarrado del cuello ¿Qué le han hecho? Se han cogido de la capucha Harta nunca volverá ¿Qué haremos sin él? No haremos nada Ir a la página web A veces harta Es algo, ¿no? No, aún está Cada vez más Y más Y más Cuando llegue al cero A lo mejor matan a harta No sé, Ari No sé qué puedo hacer Ahora mismo me siento súper impotente No puedo hacer nada La verdad Eso se declara Aunque queramos ir a donde queramos ¿No podemos? No podemos hacer nada Y ni la policía lo puede hacer Porque no está en donde vivimos No podemos llamar a la policía De Inglaterra Porque no sabemos ni si están en Inglaterra Es que no te equivocabas tampoco Queremos que esta vuelva Es que no va a volver Es que me lo voy a venir que no vuelve Vamos a estar tristes toda la vida Porque harta siempre ha sido El que nos hace felices Cuando estamos tristes Y no lo puede hacer Ni Nacar Ni becario Ni nadie Solo puede ser Nos felices Cuando estemos tristes Harta No te preocupes Todos a nadie No Es que yo le quiero mucho Harta ¿Y te piensas que yo no? Sí Solo que hay que intentar ser fuerte Pero que yo no puedo ser fuerte Es como Si ahora tu padre se pierde Y sé que es tu hermano Y que lo quieres también Pero no es tanto como padre Supongo Sí, sí que lo es No No te preocupes Todo sale todavía Vamos a esperar A que publica algo más Y ya veremos Qué más ¿Vale? Vale Está comportando muy raro Nacar Encima siempre quiere llevar el mando Lo único que hace Es contrariar mis ideas Pero no aporta de nuevo A ver si es como Todo le parece mal Pero él no dice Pues vamos a hacer esto Porque yo creo que es mejor Si no Simplemente Está en plan negativo Es el único que sabía Lo que escondía a Arta Por tanto también Es el único que podría tener algo que ver Encima estoy cagadísimo Porque el contador va bajando Y cuando llega a cero ¿Qué pasará? Va Nos vamos a encontrar a Arta Pero ya no estará vivo ¿O qué? Es que no lo sé Alberto No lo sé Estoy muy asustado la verdad No quiero seguir grabando esto Pero chicos Creo que es lo justo Que os contemos lo que está pasando Entonces Sabed que en la primera línea de descripción Tenéis el link a la página web Donde está el mismísimo contador Así que si tenéis alguna nueva noticia Decídnoslo Y sabed que estamos informando Por todas las redes Cada uno de los miembros de esta casa Vale Alberto Acaba de haber una actualización En la página web Sé que en coño estará poniendo esta página web Pero han puesto cosas súper Raras Sigue estando el contador aquí Y hay una cuenta atrás Tío Que no para Y cada día aparecen cosas nuevas Ahora hay una música Que da súper mal rollo Mira ahora os pongo la música Da muy mal rollo De verdad Es una música Relacionada con algo De muertes y cosas así Tío Que ni siquiera es música O sea realmente son ruidos raros Tío Como uff No sé Es que no acabo de entender Esta página web No tiene sentido por ningún sitio Tío O sea ¿Para qué han hecho una página web? ¿Para una cuenta atrás? ¿De qué? No sé tío Ya sabéis que si nos queréis ayudar Tenéis abajo en la descripción El link de la página web Por si queréis ir mirándola Durante el día Y si pasa algo Pues escribidnos por cualquier red social nuestra Y pues Mantenerlos informados Y aparte de eso No olvidéis que si queréis Que YouTube recomienda los vídeos Os tenéis que suscribir Y darle like Y si podéis comentar Un corazón abajo En los comentarios Nos vais a ayudar mucho Porque ese corazón Significa que nos estáis apoyando Y bueno También ya sabéis Que tenéis en nuestros canales Más información De todo lo que está pasando Más actualizaciones Aparte de en este canal Así que también podéis ir a ver allí Los vídeos Cada día 8, 40 Hora española Todo lo que está pasando ¿Vale? Os agradecería Si os ponéis una alarma Si queréis manteneros informados ¿Vale? Y si comentáis Ya sabéis que Pues todo se agradece De parte de toda la Maximum Squad Y aunque no está aquí De parte de harta Que ya sabéis Que su sueño era llegar A los 10 millones Y sé que es un reto Súper difícil Casi imposible Pero bueno Sé que todos juntos Al menos podremos conseguir Algo Es que ¿Dónde puede estar harta? Tío Es que Dakardi No es ya lo del objeto Que te calles Ahora con lo del objeto Becario Siempre estás igual Que eso no puede ayudar En contra de nada Que da igual El objeto no es el que ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué ha puesto tú, no? ¿Qué es eso? Ay, la cámara ¿Cómo que? ¿Capuque? ¿Capuque? Callar, callar A ver si he escuchado más ¿Qué es el reto? Qué mal rollo ¿Qué es eso? Dime que yo Marín Inglaterra, tío Dime que es el reto Dime que es el reto ¿Por qué coño se ha puesto la tele sola? Es que becario, tío Dime que es el reto Dime que es el reto ¿Qué voy a hacer? No voy a apuntar la tele Callar, callar ahora Perdón, pero Dejadme escuchando Ya veis, subiendo la página web Cuando el contador llega a cero Caput, Caput, Caput Caput, Caput, Caput Caput, Caput, Caput Caput, Caput, Caput ¡Arta, ceripollas! ¿Dónde está? ¿Dónde está eso? ¡No me dices! ¡Págalo, págalo, tío! ¡No me dices! ¿Pero Caput, qué? No, no los tienen controlada ¡No, no los tienen controlada! ¡Que cambio, que te carguen! ¡Adiós, tío, para ya! ¡Ya necesitas consultarlo! ¿Está Caput? ¿Qué te gusta? Tío, hay que llamar a la policía ¡No, mira la web, tío! Seguro que hay algo más de información No, 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 no Ese vídeo tiene que estar en la web o algo ¿Tienes relajadas? ¿Están tensas? ¿Y yo? ¿Y yo no estoy concho? ¿Tú acaban de decir que van a matar a Arta? ¡Pero si es el mayor control a T! ¿También hay algo más? Sí, bueno Le han añadido una música ¿Quieres escucharla? ¿Cómo? ¿Cómo la música? Una música en la web Claro, ponla Bueno, más que música, bueno Escuchadlo vosotros Ponla, ponla ¿Qué sé? Es que no se escucha nada En plan No, no, no vocalizan Es como un ruido superderrando ¡Y ya está! ¡Pero ponlo otra vez! ¿Te quieres callar? Míralo tú cuando te salga los cojes, tío Si lo quieres ver, lo tienes ahí Y la gente lo tiene en la primera línea de descripción También lo puede ver cualquiera De hecho, le hemos pedido a la gente Que esté mirando la web lo máximo que pueda Para informarnos de los cambios que haya Pero vámonos del puto comedor Porque nos están putamente vigilando Se ha encendido la tele sola, tío Tío, me voy a quitar la suave Estoy acalorado, tío Aquí llamar a la policía Aquí está encima de Arta Aquí llamar a la policía Vale, entonces ¿qué hacemos, chicos? Vamos a votar, ¿no? ¿Democracia? ¿Llamamos a la policía o no? Sí No, sí Tenemos que llamarla Tenemos que llamarla Estoy diciendo democracia por decir Estamos perdiendo Solo hablando de esto Ya estamos perdiendo el tiempo Bueno, ¿qué quieres que hagamos? A ver, ¿qué quieres? Pues buscar la forma A ver, ¿tú cuándo te robará lo que haces? Pues llamar a la policía No, pues se muestra a una persona Y que llama a la policía La policía se va a ir a Inglaterra A buscar a Arta Pues sí, porque hay policía de fuera Van a llamar a la policía de Inglaterra Y le van a preguntar Sí ¿Sabes lo que son los trámites burocráticos? ¿Sabes lo que son los trámites burocráticos? ¿Significa trámites? ¿Significa trámites que se hacen Entre las agencias de policía Que pueden tardar dos, tres días? Te callo, me la suda Algo hará Se hará más que tú Hará más que tú Mira, la busca y captura Es cuando ya saben Qué persona secuestrado La buscan y la capturan No En cambio, cuando no saben Quién con él Vamos a llamar a la policía Pues voy a llamar a la policía No, no, no A ver, Martina y yo Vamos a buscarlo Ya te digo yo Que haré más que tú Sí, sí, sí Vale, a ver quién hace más Está en Inglaterra, guapo A hacer cosas Perdona, pero recuerda No te calles La que querías hacer La que querías hacer Era así Bueno, chicas No, ya está Ya está, no digas nada Pesada, tío Ya está tranquilo Pues al menos Empezó con la cabeza Y ya decepcionado, ¿no? Ya está fuera la policía Así que vamos a ir a hablar con ellos Vamos a contar absolutamente Todo sobre la desaparición de Arta Así que Vamos con la fura Pueden intentar grabar El máximo posible Con la máxima descripción Sin enfocar Vale Han puesto las luces Hola, buenas noches Queríamos denunciar una desaparición ¿Cómo lo ha dicho? Básicamente ha desaparecido Alguien de esta casa Llevamos días Incomunicados Bueno No podemos comunicarnos De ninguna forma con él Y además están subiendo Contenido, ¿no? Sí, a sus redes sociales Bueno, procedamos con algo lógico Por favor Denle el DNI Y el nombre complica La persona Sí, su nombre es Arte Y el DNI es Vale, correcto, no decidido Lo mantengo ¿Me puede dar, por favor Una breve explicación De su historia, por favor? Vale, pues desde hace una semana Estamos viendo aquí Personas raras Bueno, por esta calle Siempre suele pasar gente Porque básicamente Nos dedicamos nosotros A hacer vídeos Sí, sí Debe ser Un poco más de detalle Sí, básicamente Tenemos la certeza De que no se han entrado en casa ¿Cómo tenéis la certeza Que se han entrado en casa? Sí, básicamente Las dos habitaciones Del sujeto Del que estamos hablando Pues están totalmente destrozadas Sí Suponemos que le buscaban a él Y bueno Que buscaban algo más dentro Por cierto ¿Ustedes tienen algún conocimiento De este caso? Tuvieron varias llamadas A nuestra comisaría Del pueblo Sobre la sanción De un chico Que se llamaba Arte Que entiendo Que es de la misma persona De la que me estáis hablando Es el mismo sujeto Lo que pasa es que no intento Porque se nos ha comunicado esto Antes por vuestra parte Bueno, porque Como nosotros nos dedicamos A hacer vídeos Pensábamos que era una broma De nuestro amigo Y básicamente Lo estábamos esperando unos días A ver si realmente Aparecía por algún lado Correcto Y bueno Nos hemos dado cuenta De que no De que realmente Hay un trasfondo Detrás de todo esto Y estamos muy preocupados Si queremos una solución Ya que Pues hemos visto Varias imágenes De que nuestro amigo Ya no está ni siquiera en España Bueno, pero Por eso Llamábamos Para ver si teníamos Que ir a los Mossos A poner una denuncia Y que ellos ya se comuniquen Con la Guardia Civil De operaciones especiales Y pues Yo creo que No sé cómo funciona Pero creo que Señor agente Queremos saber el procedimiento Simplemente Yo lo único que os puedo preguntar ¿Ese chico es nacionalizado español? No ¿Qué país es ese? De Rusia Pues aquí tenemos el problema De que la embajaduría No se está en Madrid Entonces lo único que os podría decir Es que si tenéis el pasaporte De chico Tenéis que ir a la embajaduría El problema es que el pasaporte Se lo ha llevado Siempre lo tiene encima La mesita Y no está Pero yo lo único que puedo hablar Es que tenéis que ir a vosos A la denuncia del caso Que somos ahora Igualmente Estaremos pendientes del pueblo Ya le agradezco mucho Que haya venido aquí Y nada Mañana a primera hora Iremos a los Mossos A poner la denuncia Vale, vale Perfecto Pues vamos a dar Alguna y otra voltilla Por el pueblo Cualquier cosa más llamáis Lo único que hemos visto Suspechoso es que tienes Fue una furgoneta blanca Bastante extraña Por el pueblo Nos llamó un sujeto Y nos dijo que Estaba haciendo cosas Sin lujadas por el pueblo Vale Pues bueno Muchas gracias señor agente Lo haces por tener buen servicio Buah tío Una furgoneta blanca Tío Vamos a Es lo que tú dices Pecario No me daba muy buena espina Vale Vamos a reunir A todo el mundo Que podamos Y vamos a ir A tomar la justicia Por nuestra mano Con mi coche Y vamos a ver Si Encontramos algo Si Tina Déjame bajar Déjame bajar Por favor Por favor Con todo Vale Incierra tío Incierra Que a él no le va a pasar más Tío Lo hagas 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 Pensaba que saliera Que calles coño No me pongas Tita Me ente nervios Tía Vale estoy Ya grabando Igual Estoy conseguido ¿Qué? No puede ser Tío Tengo que ser fuerte Tengo que verla Si no Mira Una casa no abras Vale No pero Eso está en construcción Esto es de película Tío Piensa como si es una película ¿Qué te encuentras las películas? Pues así Dentro de operaciones así Tío Que esto es una puta banda organizada Vale ¿Quieres buscar? Venga va Venga Va No voy a entrar Becario No voy a entrar Venga Inspecciona No vamos a entrar Un momento Y si encontramos una cosa Vamos a entrar Tenemos a la niña No tenemos tiempo Vale Vamos directo Lo que vamos a hacer Es ir a la furgoneta No, no, no Que se están acercando A la furgoneta Tío Con cuidado por favor Ojalá Arte esté ahí Si nos pillan lo que te he dicho Hay que salir corriendo Con putas canceras Que se Mira Aparece la normalidad Como estuvimos pasando No mires a la furgoneta Tío Tengo miedo Tengo miedo De entrar a Instagram Tío Porque me puedo encontrar cualquier cosa Tanto una historia O como por ejemplo Un reel O una publicación Porque ya me espero cualquier cosa De este chico A ver Uno Dos Chicos Tres Nuevas historias Tío Este señor solo sabe publicar historias A ver No ¿En serio? Que hacía hasta con una capucha Y el señor le está poniendo la mano encima Y al lado que hay Esto tiene forma de un avión Vale Es que tiene toda la lógica Tío Es que hasta antes iba en tren Porque tenía que ir a otro aeropuerto Para coger el avión Así que por eso ahora mismo Está este avión En esta imagen Mira, 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 mira Disculpe, es la furgoneta Mira, mira Mira, mira La cara, la cara Mira Siguiente historia No ¿En serio? No, no, no No te creo ¿Y el avión está echando fuego? No ¿En serio? ¿Y si explota el avión cuando...? No Tío Que a lo mejor explota el avión La cara, es esta, es esta seguro Para que ya Para no enfermar que haya otro golpe ¿Dónde es eso, tío? ¿Dónde nos vamos a explicar? Que no, que nos quedamos Vale, escucha, mira Está derriendo toda la furgoneta Te está preocupando El vacío por la furgoneta No puede estar vigilando No puede estar vigilando No puede estar vigilando Si ha sido algo que ha bajado, tío, un ascensor o algo Voy a llamar a Arta Vale, Arta ¡Arta! ¡Arta! Es que si se gritó más Y hay alguien dentro también Vigilándolo Nos va a oírse jugando 100% ¡Arta! Voy a mirar ya la última historia, tío No te creo Yo soy el secuestrador de Arta Y haré lo que quiera con él ¿Se va a enterar el que hay? ¡Arta! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Cójela, cójela Voy, 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 voy Y punto Y entonces yo me asusté Y me salí del coche, obviamente Chicas, chicas, se vuelve a publicar En Instagram de Arda Hay una nueva publicación Sí, de verdad Lo tenemos hablado, chicas Demeladez No, chicas Que no te he hecho nada, Ari Está habladísimo que no se puede ver nada Sin el consentimiento mío y de Dakar Ya está Hay un nuevo vídeo Le he contado a la furgoneta Qué mal rollo eso, ¿eh? De Dakar Ya voy, ya voy, ya voy, chicas Solo tres días Solo tres días ¿Cómo que tres días? ¡Claro, el contador! ¡Tres días! A lo mejor solo quedan tres días ¿De la página web? Sí Chicas, por favor Todo el mundo súper atento Al primer link de descripción en la página web Estar muy atentos Y ir avisándolos de cualquier cosa nueva que entre Nosotros vamos a entrar ya a la página web A ver si hay algo nuevo publicado Sigue la música Chicas, tenéis que ir asimilando Que igual después de estos tres días ¡Arta no vuelve! ¡Cállate! ¡No digas nada! ¡No digas nada! ¡No digas nada productivo! ¡Cállate! Porque es que de verdad, Becario Es que no va a volver Que sí, sí, sí No, 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 no volverá No, no, no volverá No volverá Bueno Suscribiros todos al canal Estad muy atentos a ver el link de la descripción de la página web Y ir avisándolos Nosotros vamos a estar informando A todas horas De nuevos acontecimientos Y seguid los demás canales Para poder estar informados Nos vemos en el siguiente vídeo Tenéis la página web en la descripción Y gracias por el apoyo ¡Gracias!